Hola chicos, bienvenidos a mi canal, yo soy Camila Bueno, pues en mi video de hoy voy a estar grabando, bueno, obviamente Voy a estar grabando las mascotas que tengo Bueno, no tengo tanta, o sea, porque acabo de iniciar Acabo de meterme al juego de hadas Y hoy me llamó mucho la atención Y yo, ok, pues vamos a ver Vamos a ver todas las mascotas Espero que les guste este video No olviden dejarle like y suscribirse Gracias Bueno, aquí están las mascotas Tengo esta abejita que se llama Queenie Si es que así se escribe porque yo no escribo bien en Queenie Aquí tengo esta que se llama, ay, no sé, se llama nena Ay, mi chica Oye, ¿qué pasó? Se murió No sé qué pasó Ahí está Ahí está Y esta es la que siempre uso Es la que más me gusta Está súper bonita, o sea, me encanta Tengo cabo, se llama cabo como el de Madagascar Y me encanta esa película Este es un pandita rojo Que no le he puesto nombre Ustedes díganme en los comentarios Si unos nombres para las mascotas Que no tienen nombre Este le puse Hachi Ay, no sé cómo, de qué tipo ¿Sí? No sé cómo se llama O sea, en realidad Este es un castor Que no le he puesto nombre Díganme en los comentarios ¿Cuál es su mascota favorita? Ok, aquí tengo otro Un conejito Que se llama Reina Acá tengo otro Que es recién nacido Tengo ratas No sé qué Tray, Tray Bueno, me lo regalaron Tengo aquí un cisne Que me puse linda También un regalito De Navidad Aquí en la documentación Tengo este que se llama Ringo Muy bonito Tengo una gatita Que se llama Lily Está bien linda Me encantan los gatos Y pues sí Los perros Le puse Pailer Está bien bonito ¿Saben por qué le puse teléfono? No sé por qué No sé por qué No se me ocurría nada Ni no sé por qué En un comentario Que estaba por aquí arriba Este, dijo Quién sabe qué detalle Dijo Ah, bueno Un guapo Y tengo un montón de perros Pues voy a ser neón Aquí tengo un Robin Ok, bueno Voy a este A Todas las demás cosas Como acaba En otro video Les voy a mostrar Todo lo que tengo Aquí, bebés Bueno, espero que les haya gustado Mucho este video No olviden suscribirse Este Darle like Y activar la campanita De notificación Para que nos deshaceran los videos Chao Gracias Los amo Muchísimas gracias por ver Los amo No olviden suscribirse No olviden suscribirse